10 de enero de 2024, Día de las Personas, Día Internacional de las Personas Peculiares. Así que, si te consideras una persona peculiar, te felicito. Así como felicito a muchos de los políticos españoles, porque verás, sí, ellos sí son peculiares. Tan peculiares porque no deja de sorprenderme la política española por algunos rasgos, algunas características de los comportamientos de algunos políticos que pueden rozar lo clasificable como mafioso. Sí, señor, como mafioso. Y en este vídeo vamos a analizar el comportamiento de algunos políticos para valorar hasta qué punto podríamos estar hablando de mafia de Estado. Sí, porque en los últimos días, con el tema este de los decretos que quiere aprobar el gobierno y que parece que no le salgan las cuentas para poderlos aprobar, hemos visto tanto por parte de políticos de Junts por Cataluña, como de políticos, como por parte de políticos del Partido Socialista Obrero Español, así como también de la organización que llaman la PSOE, toda una serie de mensajes y declaraciones que vamos a poner bajo lupa para valorar hasta qué punto estamos rozando la extorsión mafiosa. Sí, señor, venga, vamos con el vídeo. Sí, como psicólogo y especialista en comportamiento, en conducta humana, me dedico a observar cómo las personas se comportan, qué tipo de acciones ponen en práctica ante determinadas situaciones, qué es lo que declaran, cómo lo hacen y hasta qué punto aquello que hacen puede ser susceptible de ser considerado manipulación o ser considerado un mensaje, una declaración honesta. Y al respecto, en los últimos días he visto algunas cosas que la verdad que me han llamado mucho la atención. Pero antes de analizar si realmente el comportamiento y las declaraciones de algunos políticos y de algunas organizaciones políticas pueden considerarse como mafia de Estado, debemos de analizar, debemos de tener en consideración, aclarar, definir el marco conductual a través del cual podemos considerar algo como mafioso o no mafioso. Y para eso vamos a Google y vamos a ChatGPT. Sí, para eso la inteligencia artificial es muy válida. Mira, aquí tenemos, cuando le preguntamos a Google, organización mafiosa definición, Google nos devuelve esta información. Organización delictiva que pretende conseguir el monopolio de sus actividades en una zona. Monopolio de actividades en una zona. Una zona puede ser un país, una zona puede ser una región, una zona puede ser un colectivo de personas, un colectivo de votantes, pero claro, organización delictiva, es decir, que tiende a la delincuencia, por tanto, a hacer algo ilegal. Normalmente los políticos, cuando hablan desde las instituciones políticas, difícilmente estén incumpliendo la legalidad. Y es por eso que a veces hablo de este término, ¿no? Mafia de Estado, es decir, un comportamiento típico de la mafia, pero que no puede ser considerado como delictivo. Pero sí que en sus razones de ser, en su manera de expresarse, reúne todas las condiciones para ser considerado un comportamiento mafioso. ¿Y cuáles son esas condiciones por las cuales un comportamiento puede considerarse mafioso? Esto lo hemos preguntado a ChatGPT. ¿Y qué es lo que nos devuelve ChatGPT? Nos dice, esta era la pregunta, La conducta considerada mafiosa generalmente presenta varias características distintivas. Es importante tener en cuenta que estas características pueden variar según la región y la cultura, ya que diferentes organizaciones criminales pueden tener peculiaridades específicas. Hoy el día de las personas peculiares. Sin embargo, algunas de las características comunes de una conducta mafiosa incluyen algunas. Son siete características. Incluyen, es decir, que no tiene que cumplir, cumplir todas, pero puede cumplir una o varias de estas características. Jerarquía y estructura organizada. Las organizaciones mafiosas tienden a tener una estructura jerárquica clara con líderes o jefes en la cima. Vale, pero eso es al respecto de una organización. Pero al respecto de las personas, vamos al punto 2. Código de silencio. La homertad es un principio fundamental en la cultura mafiosa, que impone un código de silencio absoluto entre los miembros. Los miembros de la mafia no deben cooperar con las autoridades y deben proteger a sus compañeros, incluso a costa de su propia libertad. Esto, asociado a lo que podría ser el comportamiento dentro de algunos partidos políticos, sería como decir, los miembros de un partido político no deben cooperar con las autoridades o con otros partidos políticos y deben proteger a sus compañeros, incluso a costa de su propia libertad. Bueno, ¿reconoces algún partido que funciona de esta manera tan sectaria? Punto 3. Violencia y amenaza. Eso es interesante. La violencia y las amenazas son característica distintiva de las organizaciones mafiosas. Utilizan la intimidación y la fuerza para mantener el orden interno, eliminar competencia y garantizar el cumplimiento de las leyes internas. Es decir, que utilizan la extorsión para conseguir sus propios fines, para perseguir sus propios intereses. 3. Lealtad incondicional. La lealtad es un valor fundamental en la cultura mafiosa. Los miembros deben mostrar lealtad inquebrantable hacia el jefe y la organización. Y la traición puede tener consecuencias graves, incluso mortales. Es decir, que la traición puede conllevar sanción. Y ojo con esto de la sanción porque lo retomaremos después. 4. Actividades delictivas organizadas. 5. Las organizaciones mafiosas se involucran en una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de droga, el juego ilegal, la extorsión, la prostitución, el lavado del dinero, la corrupción. Estas actividades le permiten obtener beneficios financieros significativos. Esto traducido a lo partido político podría ser algo como las organizaciones, los partidos políticos, se involucran en una amplia gama de actividades para lograr el poder y el monopolio del poder. A través de ello, bueno, pueden ser, desde luego no son estas, ¿vale? Pero son otras. Y vamos a ver cuáles pueden ser de acuerdo con las declaraciones de algunos políticos que te voy a enseñar enseguida. Vas a flipar. Corrupción. Las organizaciones mafiosas a menudo buscan infiltrarse en instituciones gubernamentales y corporativas, utilizando la corrupción para asegurar la impunidad y proteger sus intereses. Es decir, las organizaciones políticas a menudo buscan infiltrarse en instituciones gubernamentales y corporativas, utilizando la corrupción para asegurar la impunidad y proteger sus intereses. ¿Te suena? ¿Crees que alguno lo hacen? ¿Algunos partidos? ¿Todos? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Bueno, yo no voy a hablar de ninguno aquí. Territorialidad. Muchas organizaciones mafiosas controlan territorios específicos y buscan mantener el control sobre ciertas áreas geográficas para sus actividades criminales. ¿Te suena esto a algún partido político territorial que busca la identidad territorial? ¿Independentista, si acaso? ¿Eh? Fíjate, y hablando de partidos independentistas, pero vamos, simplemente así porque se me acaba de ocurrir, me acabo de encontrar unas declaraciones de un exponente de un partido, Junts per Catalunya, ¿no? Que decía esto, esta es la primera declaración que te voy a proponer, yo no voy a tildarla de declaración mafiosa, algunos la han tildado de comunista, otros la han tildado de otras maneras, pero sí que voy a lanzar la hipótesis, ¿vale? A mí YouTube me permite, bueno, YouTube me permite muchas cosas, ¿vale? Pero quiero decir, mi ética no me va a permitir, mi ética profesional no me va a permitir juzgar una conducta como tal, pero sí hablar contigo para lanzar la hipótesis, ¿vale? Es decir, especular sobre la hipótesis de que podríamos razonar o aproximarnos a determinadas características de estos comportamientos que podríamos valorar hasta qué punto se acercan o no a un comportamiento mafioso. Escucha estas declaraciones. Las empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la existencia de este decreto o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría unos incentivos fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar. Esas empresas que se fueron por efecto del procés, por efecto de que algunos supuestos criminales que ahora están indultados perpetraron un golpe de estado en Cataluña y esas empresas se marcharon de Cataluña, según este exponente de Just Per Catalunya, podrían ser invitadas a volver bajo unas condiciones favorables a nivel fiscal. Pero, aquellas que deciden no hacerlo, sancionarlas, ¿eh? Sancionarlas, ¿eh? Te repito cuáles son las características, ¿no?, de un comportamiento mafioso. ¿Reconocen esas declaraciones alguna característica que cumplen estas declaraciones dentro de las siete características que ChatGPT devuelve como característica de un comportamiento mafioso? Te lo dejo aquí para que lo tengas presente, ¿eh? Y este es el primero. En Just Per Catalunya hay que entender que no solo es un partido o una organización cuyo modus operandi podría ser bastante controvertido y desde algunos puntos de vista aproximarse, no sé, incluso a una mafia, ¿no? Pero sí es cierto que es una organización supremacista. Y esto es importante. ¿Supremacista por qué? Porque pretende dar ventaja a una parte de la sociedad española, que es la parte catalana, que tampoco es la parte más perjudicada, la parte de España territorialmente más perjudicada o con más necesidad de ayuda, pero no va a mirar nunca al resto de España. En ese sentido, siempre velan por sus intereses. Primero va Cataluña. Entonces, como primero va Cataluña, los beneficios tienen que ser para Cataluña, los ahorros fiscales tienen que ser para Cataluña y los catalanes, de alguna manera, deben de tener una consideración superior respecto al resto de españoles por ser catalanes. Por tanto, desde mi punto de vista, sí que este tipo de consideración filosófica sobre la población de una región, de un territorio, puede reunir las condiciones para ser considerada supremacista. Supremacista, por ejemplo, eran los nazis, ¿vale? Los nazis que consideraban, que se consideraban superiores por la raza aria, ¿no? De alguna manera, este tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos supremacistas, al final, lo que hacen es generar una división. Y no sé hasta qué punto esa supremacía, con respeto al gobierno de España y a todo lo que se pretende conseguir rascar, ¿no?, del gobierno de España por ese acuerdo entre Junts y el PSOE, al final puede llevar a Junts per Cataluña a una serie de comportamientos que rocen la extorsión hasta el punto de ser considerados o ser susceptibles de ser considerados comportamientos mafiosos. A ti te dejo, yo te lanzo el análisis y a ti te dejo todos los datos para que tú extraigas tus conclusiones. Pero vamos a ir a, también, partidos, partidos políticos que son nacionales, que no necesariamente sean territoriales de una zona concreta, y vamos al Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español publicó ayer este vídeo. Y te invito a que le prestes mucha atención y valores hasta qué punto puede haber actitudes que se pueden aproximar a las actitudes mafiosas. ¿En qué te puede afectar que el PP vote en contra de estos decretos? De inmediato se suprimiría la rebaja del IVA de los alimentos, del 4 al 0%, y del 10% al 5%. Las rebajas fiscales a la electricidad y la energía. Desaparecen las ayudas para el transporte público. El 30% es estatal. Pone en riesgo la recepción de otros 10.000 millones de Europa por el plan de recuperación. Se suprime la prohibición a los bancos de cobrar comisiones en ventanilla. No se aprobaría la subida de las pensiones del 3,8%. Desaparece la prohibición de desahucios vulnerables. La no aprobación de estos decretos costarían más de 3.000 millones a los ciudadanos. ¿A quién protege el PP? A los de siempre. ¿Sabes en qué te puede afectar que el PP vote en contra de estos decretos? En contra de estos decretos. Fíjate el inicio, ¿no? ¿Saben lo que te puede afectar si el PP vota en contra de estos decretos del gobierno del PSOE? Es decir, aquí el PSOE lanza un mensaje al resto de la ciudadanía para extorsionar, por así decirlo, emocionalmente, ¿no? Al PP y a los votantes del PP con el fin de presionarles para que les den el apoyo que no tienen de sus propios aliados para votar el decreto. Y en caso de no votar el decreto o de no tener los apoyos, el decreto no pasar, estaríamos ante una crisis del gobierno que podría generar incluso la dimisión de Pedro Sánchez. Entonces, claro, aquí el PSOE lanza este panfleto en vídeo en el que emocionalmente está extorsionando al PP, tratando de arrinconarlo con el fin de pintarle como el malo de la película. Que si todos estos beneficios que tú como ciudadano no vas a obtener porque el PP no vota a favor, se lo tendrás que hacer ver al PP. Es decir, está jugando también contigo, con tus emociones, generando una extorsión emocional con el fin de que tú, manipulado por esta descripción de la realidad, acabes por acusar al PP de aquello que el Partido Socialista Obrero Español no ha sido capaz de crear con el fin de poner de acuerdo a sus propios aliados. Y entonces busca un culpable externo, que es el PP, con el fin de lavar su responsabilidad ante sus electores. ¿Hasta qué punto podríamos cumplir con algunas de las características de un comportamiento mafioso cuando utilizamos este tipo de dialéctica, incluso en la familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, manipulándolos hasta este nivel? Fíjate qué responsabilidad está teniendo aquí el Partido Socialista Obrero Español con este mensaje, acostumbrando a la población a considerar que esta dialética es normal, es una dialética aceptable a la hora de afrontar y resolver los problemas. ¿Qué tipo de pedagogía está haciendo el Partido Socialista Obrero Español hacia los españoles? Si los españoles, con este mensaje, si a través de este mensaje los españoles interiorizan que es ético, de alguna manera, utilizar esos giros de manipulación para generar unos delirios a través de los cuales poner a unas personas en contra de otras. Entonces, ¿qué te parece? Pero, ojo, esto es la PSOE, pero vamos a ver a nivel particular cómo han trasladado, cómo han calado este mensaje a algunos de los exponentes del Partido Socialista Obrero Español. Parsi López. Confiamos en que hay acuerdo para sacar adelante los decretos mañana. Vamos a hablar hasta el último momento que haga falta. Y estamos convencidos de que saldrán adelante porque no entenderíamos tampoco otra cosa, lo decía antes, no entenderíamos que quien apoya a un gobierno progresista, luego no apoya las medidas progresistas que elabora este gobierno para beneficiar a la ciudadanía porque esto es lo que está en juego. Aquí, si Parsi López se refiere a medidas progresistas y quien las debe de apoyar es Junts per Catalunya, es que Junts per Catalunya no es un partido progresista, es un partido supremacista. Entonces, bueno, no entiendo a quién se refiere Parsi López, pero seguimos. Quería lo repito, pero cuando lo repito no toméis nota, pero es para subir las pensiones, claro. Es para que no haya desahucios en hogares vulnerables. Es para que el transporte sea más barato, incluso gratis, para los usuarios habituales. Es para que el IVA de los alimentos esté rebajado y el IVA de la luz y la energía esté rebajada. Es para que Europa nos dé el cuarto desembolso de los 10.000 millones. Por eso no es muy entendible, no sería entendible que apoyando a un gobierno progresista nos apoyen las medidas progresistas que elabora este gobierno. Y por eso confiamos, y estamos en ello, estamos en el diálogo, estamos en la negociación, que estos decretos van a salir adelante. Bueno, en plan, este decreto va a aportar toda una serie de beneficios para los españoles y al que no le apoya, el que no lo apoya, desde luego lo que no quiere son beneficios para los españoles. Es que, precisamente, Jusper Cataluña no quiere beneficios para los españoles. ¿Qué beneficios para Cataluña? No sé si con esto se refería a el Partido Popular. ¿Y qué es lo que dijo sobre el Partido Popular? Ahora lo tenemos. Nos encontramos enfrente a un Partido Popular y a un señor Fijó que ayer nos decía que no iba a avalar estos decretos porque no iba a salvar a Sánchez. Y ya la cuestión es, pero ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo el PP perdió definitivamente el norte? ¿Cuándo la estrategia del Partido Popular se decidió que iba a hacer y dedicarse exclusivamente a atacar a una persona? Fíjate cómo retuerce Pachi López la realidad, ¿no? Las medidas del decreto son medidas para todos, son medidas que van bien para los españoles. ¿Y cómo va a ser que el PP se vaya a poner en contra o no vote a favor de todo esto simplemente para ir en contra de una persona, que sería Pedro Sánchez, entiendo yo, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo él, de alguna manera, vuelve a ese mecanismo de razonamiento a través del cual está tratando de hacer palanca emocional para que si esos decretos no salen adelante, si ese decreto concretamente no salen adelante, va a ser por culpa del Partido Popular, ¿no? O por culpa de aquellos que no son progresistas, ¿no? Pero nuestro amigo Félix Bolaños va más allá. Fíjate qué estilo que utiliza para trasladar esas características de ese comportamiento susceptible, ojo, susceptible de analizarse. Habría que valorarlo, ¿eh? Deberíamos tener aquí una serie de expertos, un comité de expertos, para decretar que esto sea así, susceptible de ser considerado mafioso. ¿Qué es lo que dice Félix Bolaños? Como ya no puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica, que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres reales decretos leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida. Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos leyes. Y cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en ellas, que piden en las personas, que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz. Es decir, que si no votáis a favor de estos decretos leyes... A ver, tengo que corregir a Félix Bolaño gramaticalmente. Es decretos ley. Ley se quedaría como singular y decretos porque son varios decretos. Son decretos ley. Bueno, pero fíjate el mecanismo de Félix Bolaño. Si votas en contra, harás que le suban los precios. Mañana subirán los precios a los españoles, los precios de los alimentos, la cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, generando un chantaje emocional, por un lado, hacia un chantaje casi moral, una extorsión emocional, a aquellas personas que deben de apretar el botón con el fin de considerar que, claro, si votan a favor del decreto del PSOE, estarán haciendo el bien de los españoles. Pero si votan en contra, estarán persiguiendo solo sus fines partidistas y haciéndole daño a las familias españolas. ¿Hasta qué punto puedes encontrar en el mecanismo de razonamiento de Félix Bolaño algunas de las características más propias de los comportamientos mafiosos? Mafiosos no porque sean ilegales, sino porque intrínsecamente esconden, tienen dentro la semilla de ese chantaje, de esta extorsión, que a lo mejor no es material, pero puede ser emocional, típica de los comportamientos mafiosos. Pero a lo mejor encuentra alguna característica más. Pues escríbemelo en los comentarios. Me gustaría saber de todos los comportamientos que he visto, de todas las declaraciones que has visto en este vídeo, cuáles te parecen más mafiosas y qué características has encontrado en esas declaraciones o en esas intervenciones. Escríbeme en los comentarios la persona y la característica, eventualmente, que has encontrado en su comportamiento para considerarla, si es que la puedes considerar así, como una característica de comportamiento mafioso. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas, suscríbete y activa la campanita, porque seguiremos analizando el comportamiento de nuestros políticos para, en todo momento, valorar hasta qué punto están manipulando, están extorsionando emocionalmente y, en definitiva, están faltando al rol que deberían de tener más honesto hacia los ciudadanos y acercándose más al rol de una organización más bien mafiosa. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!